Música Bienvenidos a los resultados del sorteo de Baloto del miércoles 25 de septiembre del 2024 Música Acumulado para Baloto Damos inicio con Baloto 1 8 35 33 11 Y la superbalota que entregará grandes premios es 6 Acumulado para revancha Continuamos con revancha 15 32 6 29 42 Y la superbalota que entregará grandes premios es 12 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Muchas gracias! 儿os 2 3 4 8 8 9 10 11 15 16 65